¡Muy buenas a todos guapísimos! Aquí Rescat777 con un nuevo gameplay y en esta ocasión vamos a traer un video de MAMAMAMI GRU! ¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión quise reinventar un poco los videos, dejar a un lado los gameplays y hacer un top comentarios que se han hecho en el canal. Así que pues, si les gusta, espero que lo apoyen mucho y pues si quieren otro video, por favor, hay que llegar a los 10.000 likes para que... ¡Ah, mentira! Hay que llegar a los 30 likes para que hayan nuevos episodios. Así que, los dejo con el video. ¡Hola! Soy Hacker en Black Ops 2. Cheto Quint es el máximo por camuflajes o juegos digitales. Los que estén interesados, agregarme a mi... ¡Falso! Si fueras hacker, tendrías todos los DLC camuflajes, compañero. Te lo digo como hacker que soy. No, hermano. Yo soy hacker por computadora y no tengo eso. ¡No me hagas reír, compañero! ¡Tú me mataste ayer! ¿Lo dices porque soy negro? ¿Really, nigga? ¡Gracias! ¡Te amo! Y yo a ti, baby. ¡Ja! ¡Qué hij... Yo hice el tutorial y no me funcionó el emblema de mi amigo. Era una mujer con tetas en el aire. Bueno, lo único que te puedo llegar a aconsejar es si en verdad quieres esas tetas en el aire. ¡Ve por ellas! ¡Consíguelas! ¡Tú puedes, compañero! ¡Gracias, tío! ¡Consíguela! ¡Gracias, tío! ¡Sola, polla! ¿De qué polla estamos hablando? ¡Oh Dios mío! Y pues esperen más videos Ya sea de gameplays y de este tipo Si veo que es muy apoyado Así que un saludos a todos y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bueno igual quería dar un agradecimiento Especial a Luis El cual pues es un suscriptor que me mandó esto Por Facebook Y pues de cierto modo me ayudó a terminar el video Porque pues lo tenía ya abandonado Y pues vi la imagen Y pues me decidí a terminar este video Así que un saludo a todos Y muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!